Las decisiones del gobierno no solo pasan por el Ejecutivo, sino por el Parlamento, quien también tiene gran importancia en las determinaciones de nuestro país. Es por ello que las cámaras de Exitosa se hacen presentes en la ciudad de Ica para conocer la opinión de los Iqueños sobre el trabajo de ambos poderes. Si tuviera que calificar las gestiones del Congreso y del Ejecutivo, ¿qué notas les pondría del 1 al 20 y por qué? Al Ejecutivo le pondría 0,5 y al Congreso 15. ¿Por qué? Los 15 demuestran que el Congreso sí está haciendo labor, que está haciendo leyes. Lo que pasa es que el Ejecutivo, con esas maniobras que hace, ir a oscuras con sombrerito o quitarse el sombrero y quitarse la gorrita en madrugada, hacer maniobras oscuras, ya está cometiendo delitos. Por lo tanto, el Ejecutivo está descalificado. Casi nada está haciendo Pedro Castillo y su grupo con mil tabajes a la cabeza. Nada. En cambio, el Ejecutivo, el Congreso sí está haciendo. Y lo que quiere el Congreso es que se viabilice lo importante, la economía, reactivación económica, que haya trabajo para Ica, que haya trabajo para la gente Iqueña, que haya plata en los bolsillos para poder comer, porque no hay cómo comer, no hay trabajo, no hay plata. Eso es lo que tiene que decir el gobierno. No, reactivación económica, reactivación económica, ayuda para el coronavirus y también la lucha contra la corrupción. Correcto, estamos de acuerdo con eso, pero que lo haga bien, porque él, el presidente Pedro Castillo, está rodeado de corruptos. En primer lugar, al Congreso creo que está desaprobado, totalmente. Porque hasta ahora yo no veo leyes que vayan a favor de los derechos de los pueblos, o de las grandes necesidades de nuestro pueblo que tiene. No, no veo. No le califico aprobatorio al Congreso. ¿Y cómo evalúa el Ejecutivo, a nuestro presidente y la bancada de ministros? Bueno, me parece que tiene que haber todo un proceso de cambio. Yo le pondría un 12, no más, es su calificación. ¿Siente que está apoyando de algún otro modo al pueblo o se está olvidando de nosotros? Bueno, yo, mire, quiero saber cuánto el presupuesto ha aprobado en educación y salud. Porque ahí está, ¿qué le ayuda al pueblo? Presupuesto de educación y salud que necesita. No sé la cantidad, el porcentaje, pero espero que haya sido el más importante en los últimos años. Si eso es así, me parece que puede haber salud, educación, que exigimos el pueblo, es lo que queremos, nada más. Acá el señor del Congreso, lo que están haciendo ellos están haciendo un daño al país. Porque el presidente Castillo ha sido elegido por el pueblo y el señor está tratando de hacer algo bien por el pueblo, pero ¿qué pasa? Que la parte contraria del Congreso lo están haciendo que no avance. Que no avance. ¿Sientes que el Congreso está trabajando entonces? ¿A qué le dé la pregunta de que está trabajando? Para mí no están trabajando. Ellos están haciendo la vida imposible al presidente nuevo electo. ¿Cómo evalúas al presidente en todo caso? ¿Sientes que está cumpliendo sus funciones adecuadamente? Lo evalúas al presidente Castillo, que también, por parte de él, tiene que buscar un buen asesor para que no haya estas faltas de que realmente el Congreso lo quieren destituir en vacancia. Y ese es un daño a la situación del pueblo peruano, más que todo el Congreso. ¿Cómo evalúas entonces del 1 al 20? Ponle una nota, por favor, al trabajo de ambos poderes. Para mí lo pongo 5 cada uno, los dos. Están bajos los dos. Al Ejecutivo creo que estaría con un 6. Y al Congreso con un 7. ¿Por qué, caballero? Un 6 porque estamos viendo todos los problemas que están sucediendo. O sea, mucha gente ha estado esperanzada con un gobierno popular, de estratos popular, del profesor Castillo. Pero como lo que se está viendo y las denuncias que se están dando, pues nos deja mucho que desear. Por eso es que doy ese calificativo. ¿Sientes que se están dando el trabajo necesario para poder resolver el problema económico que hoy en día atravesamos? Realmente no. Calificar al Congreso, 0.5. Al Ejecutivo, 15. ¿Por qué, caballero? Vea, es lamentable que todos los presidentes, hasta Zagasti, en plena pandemia que surgió en la época de Vizcarra, no cobraron a las empresas deudoras más de 20 años las deudas de miles de millones que pudieron haber sido, como plantas de oxígeno, que pudieron haber sido para las camas UCI y otras formas de poder contener esta masiva muerte que hemos tenido. ¿Dónde estaba el presidente que no tocaba las puertas a esas empresas de deudoras? Las empresas de deudoras han estado aquí, en plena pandemia, pero no tocaron las puertas. Ahora entra este Ejecutivo, entra y el señor Guido Bellido Premier dice, señores, paguen sus deudas, que nosotros no somos sus amigos. Precio de Buenaventura, 2.174 millones. Cerro Verde, 1.040 millones. Las Bambas, 960 millones, 690 millones. ¿Y qué pasó, señores? Empezó a subir el dólar. El señor Julio Velerde, ya sabemos que es un aprista. Sabemos que está manejado por los empresarios. Cada subida de dólar, ¿cómo es? ¿Cómo es? Esos señores deben investigarlos, el patrimonio, la riqueza patrimonial, que deben investigarlos, a fin de que estos señores ya estén, lamentablemente, manejando mal el país, desestabilizando el gobierno, porque es el dólar que está generando la desestabilización del gobierno. Comenzando por el Congreso. El Congreso tiene su pro y su contra. Hay congresistas que son trabajadores, hay congresistas que son flojos. Yo lo calificaría del 1 al 20 al 8, 10, 8 o 8, 9. Ya, ahora con respecto al presidente. Para mí el presidente es un presidente que es profesor. Pues si es profesor debe saber de mucha cultura, pero desgraciadamente a mucha gente nos han engañado. La gente nos ha engañado, queriendo que iba a ser un gobierno para todos los pueblos. Pero veo en la práctica que este gobierno es un fracaso. Prácticamente no hace nada por el pueblo. Todas estas han sido algunas declaraciones de nuestros queridos hermanos y queños. Aquí, en la tierra del sol eterno. Sigan enganchados a su segmento favorito. La voz de los pueblos.